Breve oración al Arcángel Rafael para hoy jueves. Inicia tu día encomendándote a los Arcángeles de Dios. Jofiel te ilumina y embellece. Jamuel te ama con el amor más puro de Dios. Gabriel te purifica y bendice. Rafael sana y libera tus enfermedades. Uriel te ilumina y provee abundancia. Sadkiel libera y transmuta todo karma y negatividad. Arcángel Miguel te defiende y protege. Iniciemos nuestra oración. En el poderoso nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, llamo e invoco aquí y ahora al amado Arcángel Rafael, mi médico del cielo, mi sanador y mi medicina divina, para que se active su divino rayo verde esmeralda y se manifieste en mí, tocándome, sanándome y limpiándome de toda molestia y dolor que me aqueja en este día. Mi amado Arcángel, hoy te abro mi corazón y a tus ángeles de la salud para que me cubran y restauren mi salud, porque yo soy salud física, mental y espiritual en cada una de mis células. Arcángel Rafael, haz que mi cuerpo esté libre de cualquier discordancia. Ayúdame a sentirme bien y sé que voy a mejorar. No permitas que nada negativo me afecte y que lo que no provenga de la luz y el amor de Dios sea eliminado definitivamente en este momento. Te ruego, disuelve con tu luz verde de sanación todas las causas de enfermedades en mi cuerpo físico, en mis pensamientos, palabras, sentimientos, acciones diarias, en cada célula y órgano de mi cuerpo. Por eso hoy te pido, Arcángel Rafael, que sustituyas toda apariencia imperfecta por la vitalidad, la armonía y la salud perfecta en mí. Gracias, 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 gracias Arcángel Rafael, porque ya hecho está. Amén, amén, amén.